Bueno, en instantes vamos a tener el testimonio de la víctima de este asalto, pero la información nos lleva hasta Alexis Amarilla. Adelante contigo. Gracias, Carlos. La audiencia va a hablar el presidente de la Asociación de Intendentes de Alto Paraná en relación al resultado de la reunión aquí en el Comité Olímpico. Hemos coordinado que la transferencia se haga a través de la Asociación Municipalidad de Alto Paraná. Ahora, ¿satisfecho con esta decisión tomándose la reunión? Sí, en gran medida nos ayuda y bastante. Con esto estaríamos llegando a muchas más personas de escasos recursos económicos y también se nos promete una segunda entrega muy prontamente. Sabemos que Alto Paraná es uno de los departamentos más, digamos, castigados por este virus y ahora que volvimos a la fase cero prácticamente es una necesidad de la ayuda a todos. Y nos vamos conforme, conforme. Hemos debatido con el señor ministro, ha quitado inclusive de otros rubros, dio la forma de satisfacernos y nos vamos contentos. ¿Cómo se va a dar y cuándo esta selección de las personas que van a ser beneficiadas? Y lo antes posible. Esto yo creo que a más tardar nosotros vamos a hacer ahora el censo, realizar el censo ahora conforme a la distribución que va a hacer la SEM. y una vez que llegue va a ser inmediato. Eso es lo que nos están prometiendo. ¿Cómo quedan estos municipios que no se reunieron, que no participaron y que son también parte de lo que es Alto Paraná, principalmente Ciudad del Este? Ciudad del Este no vino. Hoy el intendente Miguel Prieto hizo llegar su disculpa porque está teniendo un problema. Me dijo que podía ser público. Eso está teniendo un problema porque viajó a Foz de Iguazú y ahora creo que está teniendo problemas con el Ministerio Público. ¿Puso la frontera sin... en plena pandemia? Eso lo hizo, ¿verdad? Y ahora están teniendo inconvenientes, por eso no nos acompañó. ¿Ellos van a estar dentro de esta distribución? ¿Eso es lo que se habló también acá? El de Minga, Iguazú, Hernandaria, presidente Franco y Ciudad del Este ya está definido. Está definido. Ellos prácticamente se conformaron con la distribución en Cibera. O sea, ¿a ellos no les afecta, digamos, este aumento de confort? Nosotros los 18 municipios restantes es lo que prácticamente vamos a ser beneficiados por esto. Porque hay municipios que apenas iban a recibir 100, 100 transferencias. Otros iban a recibir 150 y tenían 10, 15 mil habitantes, ¿verdad? Entonces, ahí estaba la discrepancia entre el gobernador y los intendentes y no había un acuerdo. Entonces, ahora llegamos a un acuerdo. ¿Es correcto si decimos que había un malestar con la participación de la gobernación dentro de esta distribución de equipos? Mira, yo le voy a ser sincero y sin pelo en la lengua. O sea, el gobernador del Alto Paraná ya hace bastante tiempo nos ha abandonado prácticamente a nosotros lo del interior, ¿verdad? ¿Se perdió credibilidad con ustedes? Y sí, prácticamente para él creo que termina el Alto Paraná en el kilómetro 30 y viniendo a la ruta sexta y a orilla del río Paraná, ¿verdad? Entonces, yo creo que el gobernador también tiene que rever su forma de ver. Él habla de descentralización, pero lo veo yo muy centralista. ¿Hay teléfono cortado, intendente? ¿Cómo? ¿Con el gobernador? ¿Hay teléfono cortado, entonces? No, nosotros estamos abiertos al diálogo, pero él tiene que cambiar su forma de trabajar con los municipios. Esa es la realidad. Hoy queremos trabajar Secretaría de Emergencia Nacional directamente con la asociación. ¿O sea, la gobernación no se involucra definitivamente en este nuevo acuerdo, entonces? No, prácticamente no. Lo digo más adelante, cuando él tenga esa buena voluntad de llamarnos y trabajar todos juntos, ¿verdad? Ahí no va a haber ningún problema, porque él es el jefe departamental. Él tenía que llevarnos y traernos de la mano donde van los intendentes, pero él no lo hace. Esa es la realidad. Gracias, muy amable. Bueno, compañeros, es lo que habló el presidente de la asociación de intendentes de Alto Paraná, dando detalles entonces de esta solución. Sin embargo, también se destaca la no presencia del intendente Miguel Prieto de Ciudad del Este, que, bueno, mencionaba, tiene algunos inconvenientes. No sé si quieren que sigamos escuchándole o ya tienen alguna consulta que quieren que le traslade también. No, está bien, está bien. Ya tenemos la postura también que tiene que ver con los intendentes, que en principio se negaron a ser los responsables de la distribución, pero aparentemente hay un acuerdo. Gracias, Alexi, por este reporte. Estaremos en contacto permanente. Hasta luego. Hasta luego.